Y tenemos una nueva actualización en Clash Mini Ya era necesario, ya hacía falta, lo hemos pedido todos Pero es que no se viene un cambio, se vienen muchos cambios Se viene Fantasma Real, se vienen nuevos cambios en La Condesa Se vienen cambios en un montón de unidades Así que dale like, suscríbete si no lo estás y muy atento porque vienen más de 20 cambios Bien, como sabéis, para empezar hay dos skins que saldrán próximamente No hay fecha todavía, ya lo habéis visto en el canal Si no lo habéis visto podéis ir a verlo en shorts Que son la skin de La Luchadora Real y de La Aldeana Decidme cuál de las dos os gusta más y esperemos que salgan bien prontito A mi parecer la de La Luchadora Real es espectacular, increíble, me encanta Primer cambio a La Condesa, de nuevo otro cambio Esta vez su vida ha aumentado un poquito de 40 que estaba a 44 Una buena mejora también a su habilidad número 1 Que le han pasado de infligir 4 de daño a los enemigos heridos a hacer 6 de daño Un más 2 de daño, veremos qué tal Al Gran Centinela le han hecho un mini buff y un nerf Y es que le han cambiado el escudo que da de 10 a 12 Eso es bien, pero la primera habilidad que daba imparable se la han quitado Ahora solo dará furia, no sé si estará tan fuerte como antes A La Luchadora Real le han hecho dos cambios muy interesantes Y es que en su habilidad número 2 le han aumentado 1 el daño Si antes estaba fuerte, veremos a ver qué tal En la promoción número 3, en la habilidad número 3 Tenemos que en vez de acumularse 8 veces, ahora se podrá acumular hasta 10 Muy atentos porque no es el único buff que van a tener los reales Atentos Nuestra hija del bosque ya necesitaba un nerfeíto, por supuestísimo Le han bajado la velocidad de ataque que ganaba, desde un 20% a un 15% A la máquina bélica no sabría muy bien decirte si le han buffado o nerfeado Lo único que han hecho es cambiar la de posición al comienzo del combate Y vamos con los minis, sé que lo estabais deseando Aquí lo tenemos al fantasma real Muy atentos al cambio que le han hecho Su habilidad principal sigue igual Incluso ahora va a estar invisible más tiempo De 3 segundos va a estar 3,5 segundos Pero, pero muy atentos aquí Ahora ya no se volverá invisible cada 3 golpes Ahora se volverá invisible cada 3 segundos y medio ¿Funcionará o no funcionará? Veremos a ver en las siguientes partidas A la Valkyria le han pegado un pequeño buff Porque apenas se jugaba Le han cambiado la mejora cuando la subes de nivel Y en vez de darte 12 de vida te va a dar 15 Además cuando suba también de nivel En vez de ganar 0,1 de ataque Ganará 0,15 ¿Se notarán estos cambios? Bueno, a la centinela infernal Que a la gente no le parece que está rota ni nada Le han pegado unos bufeos que vais a flipar Al comienzo del combate en vez de tener 3 de energía Va a tener 5 para lanzar la ulti mucho más rápido La mejora número 2 Ha pasado de hacer un 50% de daño A hacer un 100% de daño Eso es una pasada Y en la mejora número 3 Ha pasado de ganar toda la energía A más 2 de energía Cuando el enemigo castee su super Entonces si le están lanzando el rayito Y el enemigo hace alguna super Encima vas a ganar más energía Madre mía ¿Cómo se va a jugar esto? A la maga de tormenta Le han pegado un pequeño bufeito A la velocidad de ataque De 0,6 a 0,8 Otro super buff que han pegado Que me tiene loco Que ya me parecía bastante fuertecita Supongo que para Supercell y Cashmini no Es la cazadora de cabezas Bien Lo primero La super ha pasado de hacer 5 de daño Al objetivo A hacer 6 de daño No está mal Ahora en vez de robar 2 de energía Con su mejora número 2 Va a robar 3 de energía Muy atentos ahí Y por último Que me ha parecido una locura Cuando vencías antes al héroe enemigo Aquí ganabas por 2 de daño Por ataque Pero ahora vas a ganar por 2 de daño Entonces Interpreto que la ulti También va a tener un por 2 de daño Que locura Que locura De daño va a hacer La verdad que esta habilidad Necesitaba un cambio Y creo que le va a venir Estupendo Al verdugo También lo han buffeado Que me parecía bastante fuerte Te lo tengo que decir Le han cambiado el ataque de 3 A 4 Y la primera mejora Ha pasado de hacer 14 de daño A hacer 16 Royales tienen un nuevo cambio Y es que cuando tengas A 4 reales En el equipo Tu héroe va a recibir Menos 2 de daño Y el resto del equipo Menos 1 Veremos que tal este cambio Marinos También reciben un pequeño buff Y es que cuando tengas 4 marinos en el equipo En vez de recibir Más 1 de energía Cada 4 segundos Vas a recibir Más 1 de energía Cada 3 segunditos No muertos Recibe de nuevo Otro cambio interesante Cuando tengas 2 no muertos En el equipo El héroe enemigo Recibirá más 2 de daño Durante 15 segundos Y cuando tengas 4 no muertos El héroe enemigo Recibirá más 2 de daño Durante el resto de la partida Y pone que Otros recibirán Más 1 de daño Veremos si se refiere A todos los minis De la partida O a solo los del enemigo Yo interpreto Que serán todos Especialistas También recibe un cambio Bastante interesante Y es que cuando tengas 2 especialistas No vas a eliminar Todos los efectos negativos Cada 4 segundos Vas a eliminar Todos los efectos de control Cada 4 segundos ¿Qué son los efectos de control? Ahora te lo explico Cuando tengas 4 especialistas El equipo Regenerará 10% de vida Ahora Cada 4 segundos En vez de cada 3 Y eliminará Todos los efectos De control Samuel Me explica ¿Qué son los efectos de control? Atención Los efectos de control Serán Estunear Empujar Realentizar Provocar Silenciar Y desarmar Ahora no entrarán Quemar O anticurar Porque antes también No servía de nada Infligirle anticurar Porque se lo quitaban Al momento Así que creo que va a ser Bastante interesante Para poder Aguantar un poquito más Contra esos equipos De curación De hija del bosque Los duendes Vuelven a tener Un último cambio Y es que ahora En vez de un 30% De probabilidad De esquivar Cuando tengas 4 goblins Lo han mejorado Un poquito A un 35% Volverán al meta No volverán Muy atentos A estos cambios Oye Samuel ¿Y cuándo puedo ver Estos cambios? ¿Cuándo puedo jugar? Pues ya Es decir Tú estás viendo este vídeo Pues cuando termines De ver el vídeo A jugar Y a probar los cambios Yo me retiro Porque tengo ganas De probar Todo esto Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye